En el Club Confernal con la Playa todos los días son divertidos. Un lugar ubicado en el centro de Medellín que te permite disfrutar en un solo espacio de actividades recreativas, deportivas, formativas y culturales. El Club Confernal con la Playa cuenta con zonas húmedas, sauna, turco y piscina, gimnasio, zonas pa para masajes de relajación, sala de exposiciones culturales, aulas de formación en belleza, aulas para baile, gimnasia, yoga y pilates y auditorio para 125 personas para actividades empresariales y la Biblioteca Pública Héctor González Mejía. En un solo lugar el Club Confernal con la Playa te garantiza momentos de felicidad, esparcimiento, educación, formación y tranquilidad. Visita este espacio abierto para toda la comunidad. En el Club Confernal con el Club Confernal con la Playa Eating del Ajax Anya en Aölgía El klem 한 con el l Edite siillade y nelueven El de radar contendrá